En Atagaima Y en el toreo hay derroche de valor Suele el tambor, el bacalde Y entre el rumor, corre el licor Y entre el rumor, corre el licor ¡Adentro, doctor Villavín! Playa de Anchique, de luz y de color De arenas blancas ardientes por el sol Allá en Paimima siempre de recordar Gentes alegres que nos brindan su amistad Suele el tambor, el bacalde Y entre el rumor, corre el licor Y entre el rumor, corre el licor ¡A bailar hasta que le dé vinagre en la corba! Playa de Anchique, de luz y de color De arenas blancas ardientes por el sol Adiós Paimima, me voy a San Belial Sigo hasta Neiva, yo les dejo mi amistad Suele el tambor, el bacalde Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy Adiós, adiós, yo ya me voy